El presidente ruso Vladimir Putin amenazó el jueves con atacar los centros de decisión en la capital ucraniana con el nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik, que fue utilizado por primera vez la semana pasada. Para objetivos significativos usaremos todos los medios a nuestra disposición. No descartamos utilizar Oreshnik contra objetivos militares, instalaciones militares industriales y centros de toma de decisiones, incluso Kiev. En declaraciones en Kazajistán, donde participa en una cumbre regional, Putin indicó que los ataques masivos en la noche contra Ucrania fueron en respuesta al disparo de misiles estadounidenses ATAK-MS contra su territorio. Más de un millón de ucranianos se quedaron el jueves sin electricidad tras el ataque aéreo masivo contra infraestructuras energéticas civiles. La semana pasada, Moscú disparó el Oreshnik contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro-este de Ucrania, como una acción de respuesta a bombardeos ucranianos con proyectiles occidentales. El Oreshnik es un nuevo misil de alcance intermedio de hasta 5.500 kilómetros y es un arma con capacidad nuclear cuya existencia se ignoraba hasta ahora. El mandatario ruso señaló el jueves que la producción en serie de este proyectil nuevo ya comenzó.